Hola, ¿qué tal sobreviviente? Mi nombre es Alan Quintana y hoy vengo a mostrarte las mejores jugadas que se vivieron en la jornada número 4 de la Free Fire League. Cuando el palmo de terreno es corto y no hay opciones para avanzar, la única manera es quitando a tus enemigos del camino. Eso nos enseñó Capi que representando al Nahuarai con las vías de escape cerradas, no tuvo opción que despachar a la escuadra de Malvinas. El sigilo es aquel arte milenario que solo los asesinos de alta categoría pueden ejecutar de manera correcta. Ted se puso el traje de ninja y sorprendió a una escuadra de swan que no vio por donde le llovieron los disparos. 43 desde el otro lado, Nano desde abajo, termina arrematando. ¡Cómo lo se está limpiando! Pareciera que asestar un tiro sería bastante imposible, pero Iscanor, el pecado capital, aparecía para darle a la escuadra de Eastern puntos por asesinato. No pasaba absolutamente nada, hasta que por fin apareció Capi con el lanzapapas, terminaba por recetar a propios y extraños. Así dándole unos puntos bastante buenos para su escuadra. Runer en tremendo enfrentamiento contra la Calavera, terminaba por celebrar el Año Nuevo con tanto fuego artificial. ¡Madre mía! Bastaron tres explosivos para despachar a la escuadra completa y terminar por llevarse el enfrentamiento. No te pierdas la última jornada de la fase regular y conocer a los ocho equipos que van a estar pasando a la siguiente fase de la Free Fire League de manera presencial en Ciudad de México. Estamos en vivos todos los sábados en punto de las 15 de la tarde hora Centro de México, 16 horas de Colombia y Perú y 18 de Chile y Argentina. Y si quieres vivir una nueva experiencia de streaming, ¡a través de la plataforma de Buya!